Vamos a un dato muy importante, atención a gente de San José, que cuentan con televisión e internet de la mano de cable norte. Los principales beneficios de la figura óptica son velocidad, confiabilidad, brinda la misma velocidad para descargar que para subir archivos, televisión de mayor calidad, mayor velocidad para los videojuegos, permite conectividad con muchos aparatos, estabilidad de la conexión, transmisión de datos más precisa, rápida y efectiva, mayor ancho de banda y lo mejor de todo esto, mejor relación de calidad-precio del mercado. Así que vecinos de San José, acérquense a nuestras oficinas para contratar el servicio de televisión e internet por figura óptica directa al hogar de Cable Norte Televisión. Están todos invitados a acercarse a recibir más información en las oficinas de Cable Norte en San José para recibir lo que es el servicio de televisión en internet por fibra óptica.